Al fin llegamos, no soy, a la cima del cielo, por maravos, juntos desafiamos, seguimos unidos. Y entonces, yo sé que nadie pensó que nuestro amor no la diría, pero hoy seguimos amándonos, tú y yo sigues siendo tú. Y amor eterno, y yo te amo cada día más. Y tú y yo sigues siendo tú, y yo seguido eterno, y yo el dueño de tu corazón. Solo, solo por mirarte, se estremece en los hilos de ti, solo por mirarte, y a mi vida en hoy, yo sé que nadie pensó que nuestro amor no la diría. Pero hoy seguimos amándonos, tú y yo sigues siendo tú, y yo seguido eterno, y yo te amo cada día más. Y yo sigues siendo tú, y yo seguido eterno, y yo el dueño de tu corazón. Y yo seguido eterno, y yo seguido eterno, y yo seguido eterno, y yo seguido eterno, y yo te amo cada día más. La música, muchachos, vengen la música. La música, la música. La música, muchachos, vengen la música. La música, muchachos, vengen la música. La música, muchachos, vengen la música. ¡Gracias!